y amigos míos buenos días o buenas tardes y si miren por aquí estamos comenzando otro de estos bonitos contenidos para todos ustedes y aquí también aprovechando este bonito paisaje de aquí de la huasteca y si el día de hoy está un poquito fresco está nubladito la verdad se ve que quiere llover pero pues por aquí las matitas ahora sí de maíz pues muy contentas y muy verdes y si así estamos comenzando otro de estos bonitos contenidos y ahorita vamos a ir a visitar a una bonita familia que tiene ramos que no hemos ido a convivir con ellos y pues primeramente dios y lleguemos con bien y aprovechando también mandar unos saluditos a todos ustedes amigos suscriptores amigos paisanos y la verdad muchísimas gracias a cada uno de ustedes y amigos así estamos comenzando y sean todos ustedes pues bienvenidos miren por aquí pues estamos llegando a esta bonita casita de don isidro una casita de palma miren y pues llegando por aquí nos alcanzó la agüita pero pues gracias a dios ya estamos en esta bonita casita en este bonito hogar y pues aquí ahora sí que viendo este bonito perrito buenos días don isidro buenos días buenos días buenos y qué tal cómo ha estado bien todo bien y si nos reconoce y se vino la agüita viene la lluvia para las plantas y qué tal cómo le han pasado don isidro bien bien todo bien miren el día de hoy estamos por aquí visitándolos sí porque les traemos ahora sí que unos víveres que vienen de todo corazón vienen de parte del canal de conociendo la huasteca y si amigos miren aquí estamos con esta bonita familia y por aquí también ahorita vamos a saludar a la abuelita no ha estado a la abuelita bien y eso por el frío y el huevo como el día está grande así es amigos miren por aquí vamos a pasar si podemos pasar donde si vamos a visitar a la abuelita y por aquí estamos llegando a la cocinita de don isidro y miren aquí la abuelita está desayunando y pulek buenos días pulek ya casi no escucha la abuelita tiene más de 80 años y pues aquí ya estaba echando un y dice que ya no puede caminar ya no puede caminar sí amigos esta familia pues gracias a todos ustedes los lo hemos visitado y pues por aquí don isidro le vamos a dar unos camotes a la abuelita a ver por ahí miren pues para contigo pulek oui samote más aquí en ahí eso es bueno ahí adentro meta la manita ahí meta la manita pulek eso que ya no tiene buena el clorso Ya no tiene fuerza Dice la abuelita Dice que ya está cayendo Sí amigos, aquí pues Vive la familia Ahora sí que de tres aquí Pues la verdad es muy difícil Vivir por aquí Pues como comenta don Isidro Ahorita en este tiempo de frío Pues sí se sufrió bastante Él sufre mucho Miren por aquí pues Don Isidro nos quiso mostrar Sus sabrosos frijolitos Y aquí le está rodeando Apenas lo acaba de poner No todavía falta echarle Cebolla, cilantro Unos Cominos, pimientos Ajo También le echa ajo a los frijolitos Sí, aceite Y sí amigos miren Aquí lo bonito como comenta Pues es ahora sí que se hace Con pura leñita Cociditos con pura leñita Sí, con pura leña Así es Y pues la verdad todo muy bonito Don Isidro Sí Está bueno Está bueno Sí Sabroso Sí Y en Tenec ¿Cómo se dice sabroso? Hueca 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 Bien rico Sí Dice que ya no puede caminar Ah ya no puede caminar el pule Sí amigos Miren abuelita Pues ya es mayor de edad Y siempre Se la pasa sentado Pero pues gracias a Dios Aquí Su hijo don Isidro Pues le da el desayuno Y pues sí la verdad hay veces donde no le puede dar un taco Pero busca la manera de cómo salir adelante Y qué dijo don Isidro Ya se olvidaron de uno Sí Yo creo que ya no viene Mario Porque ya tardo mucho Le debo a mi Y Natalia Sí Pero miren Gracias a Dios por aquí estamos Y en este nuevo añito Hay que echarle muchas ganas don Isidro Sí Hay que salir adelante Sí Y mucho ánimo Sí Aquí tengo el gallino más viejito Ahí está Sí Miren amigos Ahí están sus pollitos Es el más viejito Y si nos comenta que uno se Se murió Sí se murió Y vemos que tirado Porque No sabemos Por qué murió Se han picado con algo Culebra Porque aquí hay culebra Hay culebra Sí Por eso no comen Ay don Isidro Pero estos ya los debería de aprovechar Mire para que disfruten de un caldito Sí Porque entre más vieja la gallina Pues va a estar más dura la carne Sí Y va a llevar más leña Más leña No más aquí no tenemos estufa Tenemos que usar la leña Pura leñita Pura leñita Aquí en el rancho Y si están bien gorditas Sí El gallito y la gallinita Pero ya no pone Nomás pone pero lo come ¿Cómo? Lo come el huevo La gallina come su huevo Sí Híjole Pues ya ves se porta muy mal la gallinita Hay que Hay que cambiar Hay que cambiar Lo mejor hay que hacerlo de caldito Sí Y ahorita en diciembre ¿Cómo se la pasaron tío? Pues así pasamos Y bien de la bonda Donde había mucha fiesta Ahí Nos fuimos Escuchar la música Hubo baile Hubo pasteles Comidas Ahí estuvimos Ahí estuvimos Se la pasaron disfrutando Sí Pues qué bonito Nada más Recibimos el pastel Y ya regresamos Ya de nuevo a la casa A dormir Mucha fiesta por aquí Sí Aquí Hicieron mucha fiesta ¿Fue a comer cuita? Sí Babacoles Hicieron allá ¿Sí? Sí Pues qué bonito Que disfruten ahorita Sí Y salgan a pasear Y pues la verdad Mientras salga salud Hay que echarle ganas Sí Salimos a ver A veces me invitan En el otro rancho Yo salgo ¿Me ves? Allá está en Mamey Ofi Así es amigos Pues aquí es donde vive Don Isidro Y su mamá Y pues Gracias a todos ustedes Pues seguimos visitándolo Y primeramente Dios Pues vamos a seguir viniendo Por acá Gracias Y bueno Por aquí nosotros Estamos empezando A entregar las ayudas Así como lo veníamos comentando Sabemos que es poco El recurso Que los otorgamos Pero lo que cuenta Es la bonita intención Y convivir aquí Con los abuelitos Con las familias Y pues la verdad Estamos muy contentos Con cada uno de ustedes Y pues muchísimas gracias Y primero Dios Pues ahí vamos Saliendo adelante Don Isidro Gracias por Por la despensa Y gracias por todo Es una ayuda Lo que me está Con lo que me dice Sí don Isidro Miren Es una pequeña despensa Donde traemos leche Maseca Avena Sí Para que hagan un atolito Para la abuelita Es para ustedes Sí Sabemos que es poco Pero lo damos De buen corazón Sí Gracias Con mucho gusto Y mucha alegría Sí Muy contento Sí Aunque sea poco Pero es una ayuda Para nosotros Así es amigos Miren por aquí Y pues la abuelita Aquí ya la pasamos Ahora sí Que a su camita Porque Pues como está Un poquito fresco Nos comentó Que quería descansar Y ahorita se va a acostar Aquí la abuelita Va a descansar Va a descansar El pulek Sí Se va a acostar Así es amigos Como nosotros Pues estamos aquí Realizando esta bonita labor En esta bonita casita Y por aquí miren La familia de Don Isidro Muy contenta ma Sí contenta Pulbel Así es amigos Es lo que nos gusta De visitar ahorita Las familias Que se pongan Muy contentos Que ellos nos regalen Una bonita sonrisa Ya que con eso Pues nos motiva Salir adelante Así Y mire Don Isidro Esta es La quita la despensa Para mire Aquí mire Sí Avena Leche Y todo eso Sí Sí amigos Aquí pues El señor Don Isidro Pues padece de la vista Sí Y pues también aquí Pues batalla Más que nada Sí En apoyar a su madre Sí Y así la pasan Y así la pasan a diario Sí Así que estamos Quedando También mi cuñado Es lo que Nos ayuda Es lo que Están aquí Sí Que esté muy bien Si alguien Si alguien gusta En colaborar Con este bonito Proyecto Que estamos realizando Pues con mucho gusto Visitamos ahora Así que las familias Bendiciones Y abrazos A la distancia Sí Gracias Ojalá que nos sigan Ayudando Primeramente Dios Don Isidro Gracias Así es amigos Saluditos a todos Gracias